¿Qué pasa Willy Boobies de la vida? ¿Cómo estamos? Pues bueno, aquí os dejo cómo ha quedado al final el PC Gamer, como lo he puesto mi PC cuñado. Le he dejado aquí la tele 4K que tengo yo. Esta ya tiene... ¿Cuánto tiene? Me lo compré un poquito antes que sería la PC 4 Pro. Por lo menos son cuatro años ya, ¿no? De las primeras TV 4K con HDR baratitas que había. ¿Por qué? Pues esta tele me costó, me parece que eran unos 600 euros lo que valía cuando la compré yo. Pero, me la compré esa por 600 euros, pero al día siguiente, antes de que me llegara, bajó de precio en el Media Mar. Y por lo que luego reclamé y me salió por unos 500... 500 poco euros me salió al final la televisión. Pues nada, la he tenido de puta madre, son unas 43 pulgadas, una cosa así la tele. Porque me creía que no me cabía más grande por el pie que traía, pero bueno. Luego al final tiene un poquito de espacio. Pues me he comprado una nueva televisión, que la vamos a ver ahora. Porque yo estaba en coger el monitor este que tengo aquí y cambiarlo por un monitor de 32 pulgadas, culet, curvo. Que valía unos 400 euros, pero mira. Al final me he comprado una tele 4K por 600 euros. Más o menos el mismo precio de esta, de que me compré salida. Pero que estaba por 1.100 euros. Y ha bajado de precio ahora muchísimas cosas de tecnología por el tema de la crisis. Por el tema del virus que ha bajado un montón los productos. Le voy dando aquí a la pantalla porque si no, se va a estar puesto el modo económico del móvil para no gastar batería. Se me va al final, bueno, se me va la cabeza que me ponga a hablar de otras cosas. Pues bueno, esto es como ha quedado el PC Gamer del cuarto. De un monitor de 1080p con la tele 4K HDR10. Y ahora me compré una nueva un poquito más grande. Una de 49 pulgadas. Me puede ver compré la de 55 por 100 euros más. Pero es que yo ya creo que no me cabía el pie ya en la mesa. Pues nada, a ver si estreno yo el PC Gaming Jack en 4K con un juego. Porque ahora mismo solo podía jugar en el monitor de 1080p. Y haré multi-monitor. Me pondré en el monitorcito este Samsung de la derecha. Los comentarios vuestros y jugaré yo la pantallita a 4K. Bueno, ahora vamos para el menú que tengo aquí. Nos venimos aquí. Y vamos a ver la tele que me he comprado. Que ya está por ahí. Ya está por ahí. Ya está por ahí el sillón del cuñado. Vamos a ver sillón del cuñado. Cállate la puta boca. Cállate la puta boca. O sea, ¿tú quién eres? Vamos a ver, hablando en plata. ¿Tú quién mierda eres? Para decirle a la gente, recomendarle lo que tiene que comprar. Lo que tiene que comprar. Y que las tele son una mierda. Cuando ya no en tu casa. Porque en tu casa tienes un monitor de mierda. Como el 1080p que tengo yo y de Samsung. Un monitor de mierda. Y en casa de tus padres tienes un Sony Triniton. Que en la época te costaría 2000€ los que fueran. Del año 2010 que te regalaron la Playstation 3 con esa tele. Que fue cuando empezaste a jugar los videojuegos. Por eso le sueltas tanta mierda a los juegos anteriores a la Playstation 3. Porque no los jugaste en tu puta vida. Y luego te vas de que... Yo jugaba al Atari. ¿Yo para qué quiero tener retrocompatible de una consola? Yo tengo todas las consolas conectadas. ¿Qué consola tienes conectada tú? La Play 4. Y la Play 3 tampoco la tienes conectada. Tampoco la tienes conectada. Tanto dale a la lengua que tienes en casa de tus padres. Es un Sony Triniton del año de Marica Astaña. ¿Quién eres tú para dar lecciones de las teles? ¿Quién eres tú? Pues bueno, ya después de que haya la boca. Os voy a decir ya que el cuñado este que siempre está con la... Las teles tienen que ser 2000€. O sea, vamos a ver. Lo que hace el tipo, el tipo este hater. Es decirte. Que esta tele es una mierda porque hay mejores. El coño de la Lole. El coño de la concha de la Lole, marico. Para que lo entiendas en todo el idioma. La verga. La verga. O sea, que me compro un Ferrari de 200.000€ y es una mierda porque hay otro Ferrari de 500.000€. ¡Coñado! Pues yo voy a enseñar un televisor que hace unos días, hace unos días, el televisor este valía 1100€. Un televisor QLED, que es la tecnología que hay mejor por debajo de los OLED. Que te dirá, ¡La pantea tiene que ser OLED! Vamos a ver, pedazo de gilipollas. Pedazo de gilipollas. Primero, ¿tú tienes una televisión OLED? No. Pues te callas la boca. Te callas la boca. ¿Que una televisor OLED de 3000€ es mejor que esta de 1000€? Pues claro que será mejor. Pero la gente no se compra televisores de 3000€ y menos pagando los dineros que luego tú le pides permiso a tu novia. Que por cierto, por cierto, ¿te metes con las novias de los demás? Que te escuche yo metiéndote con las novias de los demás porque yo tengo para meterme con la tuya. Que te corta los directos pasándote por detrás. Ya no en uno ni dos, en más de tres directitos. Tantos que le da la lengua metiéndote con la novia del carbo y tienes la tuya que... Yo me quedo. Vamos a ver. Ahora que vengan los fanboys, ¡Defienda a la novia del carbo! Yo prefiero a la novia del carbo ante cada tuya, pero incluso que las dos tú cuando tuvieras la misma edad, ¿eh? Pero bueno, tú métete con las novias de los demás que vas por muy buen camino. Vas por muy buen camino. Bueno, me he comprado un Culep Samsung del 2019. Lo vemos aquí, 49 pulgadas, la Q60R que estaba en oferta. Yo me la he comprado por 570 y algo de euros más 14 euros porque le he pedido contra reembolso. Además que si hubiera pedido de 55 no te la mandaban porque ahora con el tema este del virus solo mandaban electrodomésticos de menos de 1000 euros y que no superaron cierto volumen y televisores menos de 50 pulgadas. O sea, que me la han podido mandar por una pulgada. Y como yo lo pago a Tocateja, pues lo he pedido contra reembolso pagando 15 euros más de diferencia. Bueno, esto se ha puesto grande. Voy a poner más pequeñito. ¿Dónde se puede bajar esto? Es que... Esto es lo malo. Tiene la pantalla en horizontal del móvil. A ver. Es que si lo vuelvo para arriba se va a ver muy cutre la pantalla. Bueno, a ver si no se me baja ahora. Es que ¿por qué se me amplía, tío? Se me amplía la pantalla. Bueno, esto es el televisor. Vamos a ver... ¿En serio? ¿No puedo poner más pequeño, tío? ¿Por qué te agrandas, cabrón? Mira, es que se amplía la pantalla. Mira, ahora se pone normal. Y ahora a ver si lo bajo. ¡Se amplía, tío! Bueno, no pasa nada. Mira, esta televisión la tenéis en 43 pulgadas, en 49, en 55, 65, 75. O sea, me ha costado la tele un poquito de menos a 600 euros. Una tele 4K. Vamos a ver las características. Bueno, voy a ponerlo para arriba. Sí, voy a ponerlo para arriba porque es que si no es imposible. No vemos aquí en la tele nada. características principales. Tecnología Quantum. Reproduce el 100% del volumen de color en cualquier nivel de brillo. Vale, un chip bastante potente, procesador que tiene. Tiene el modo ambiente que lo que hace es tú puedes coger fotografías que te vienen ya preinstaladas en el televisor para ponerle como si fuera un cuadro para simular lo que hay detrás o puedes coger con tu teléfono móvil hacer una foto de la pared que tenga detrás para ponerla y como que hace un modo Predator, un modo camaleón para que no lo veas. Universal Guía, los premios que le han dado. Podéis ver reviews de esta tele que es de la gama económica, es de lo mejor que hay, calidad-precio, que por cierto tienen mejores prestaciones que el modelo moderno porque este modelo es 2019. Que lo que ha pasado ha salido el modelo 2020, ha pillado la crisis por el virus, que van las cosas más baratas, han bajado los precios en informática en un montón de cosas y ofertas que han saqueado de esta tele porque esta tele también ha estado oferta en otras tiendas a 800 euros, a 800 euros lo podéis conseguir por 600. Inteligencia artificial 4K, no, televisor culet, que... vale, aquí te voy explicando un poquito las tecnologías que tiene, un HDR increíble con lo mejor del culet, una perspectiva, bla, 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 diseño minibalista, se supone que está, que es metálico el marco que tiene, es negro, bonito, no tiene muchas cosas, más de prestaciones, vamos a ver, tiene Netflix, te puedes conectarle, venga, ahora, el correo, puedes conectar el Apple TV, Vodafone TV, HBO, Rakuten, Netflix, blibli, 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 más cosas por aquí, a ver, vamos a ver a las especificaciones, vamos a las especificaciones, especificaciones, 2160p, 4K, luego te viene el típico gilipollas, el Fast TV, no 4K, porque es 2400, gilipollas, el 4K de 2400 es del cine, gilipollas, que eres tonto, eres tonto, tío, 3840 por 2160p, el 4K estándar de las televisores, 14 kilos, pero, estas son las especificaciones que van a venir aquí, antes por ahí había especificaciones de una tienda normalita y te venían más cosas que aquí, aquí, mostrar todas las especificaciones, vale, vamos a empezar al principio, producto QLED de la serie 6, tamaño de pantalla, 49 pulgadas, 123 centímetros, resolución, 2160p, motor de imagen, PQI a 2400, para tener más, esto es como una especie de medida que tienen estas gentes del brillo de la pantalla, si te compras la de 55 pulgadas, es a 3000 PQI, HDR10, plus, sí, QHDR, vale, color, mil millones de colores, sí, esto es para el mongolo olvidado, pero tu tele no tiene mil millones de colores, pero claro, pero yo tengo, yo tengo un Sony Triniton que eso gasta, eso gasta más que una estufa, el Triniton gasta más que una estufa, eso sí queda calorcito, eso sí queda calorcito y la barbacoa interactiva, el Sony Triniton del año 2010, dando lecciones, he olvidado, mi tele vieja 4K se caga, se mea en el Triniton de tus padres, porque encima no es ni tuyo, es el Triniton de tus padres y el tonto va y subió una foto al Twitter, tío, quedando en ridículo, quedando en ridículo, Dolby Digital Plus, bla 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 bla, tiene 6 conectores de HDMI y 2 puertos de USB, me parece que era, o 4, no, 4 conectores HDMI, me parece que era, el TDT, mira, aquí viene 4 HDMI, yo con 3 tendría suficiente, porque tengo uno para la Play, uno para el mini PC y otro que tuviera para la siguiente, si es que me compro la Xbox, que por ahora dudo que me la compre de salida, el Wi-Fi, aquí para que vengan todas las características, USB grabador, 150 vatios de consumo, las dimensiones, porque está el gilipollas, una TN4K, tengo que ser modos 50, pero vete al carajo, vamos a ver campeón de la vida, entonces, ¿por qué mierda sacan móviles con la pantalla 4K, campeón? y si una tele 4K, tiene que ser de más de 50 pulgadas, campeón de la vida, cuñado, con el Sony Trinitón del 2010, pero ¿dónde? ¿dónde vas con el Sony Trinitón del 2010? Y con tu PC cuñado, que te pone a presumir de PC cuñado, por poner el Resident Evil Remake, el 2 o el 3, en 4K, cuando no lo estás viendo en 4K, porque tienes un monitor de 1080p, cuando ese juego está súper optimizado, y puede funcionar a 1080 Ultra, en equipos de principio de generación, campeón, ¿por qué va a estafar la gente? imagínate cómo puedo ponerlo yo en mi PC ese juego, imagínate cómo lo puedo poner, que por cierto, ahora a lo mejor me compran algún juego de PC, para ponerlo en 4K Ultra, y verlo ahí en directito, campeón de la vida, a ver si se pasa esto del virus, y todas las mierdas, y poder emitir ahí en una buena calidad, pues nada, aquí tenemos la tele cuñada de Antonio Aranda, miramos a ver aquí dónde comprar, por ejemplo, voy a enseñar precios, yo la he comprado, me ha costado, realmente si lo hubiera pagado con la tarjeta, en vez de pagarlo con reembolso, me ha dado agua a pagar 14 euros más, para asegurarme que llegue a mi casa todo perfectamente, mirad lo que vale aquí, por ejemplo, 885 antes 949, y el precio de este televisor, estaba a 1.100 euros hace muy poquito, 1.100 euros hace muy poquito Willy, 1.100 euros, 1.100 euros, miren aquí podemos ver las fotos de la tele, vale, eso lo tiene dos, muy bien, 885 euros, es que tío, que hacemos de 55 euros, vete al carajo, campeón de la vida, vete al carajo, anda que no se me bota, en un monitor, en un monitor, en un monitor de 20 pulgadas, anda que no se nota la diferencia de la pantalla, que sales cagándote en la Switch, la Switch tiene una mierda, pantalla 720p, eh campeón, vamos a ver campeón, si la pantalla de la Switch es enana, entonces, ¿para qué mierdas quieres, que la pantalla de la Switch sea 1080p, si con ese tamaño, no importa como tú dices campeón, me estás diciendo, que una tele de menos de 50 pulgadas, que no se nota el 4K, campeón de la vida, campeón de la vida, cuñao de los cuñaos, cuñado absoluto, te metes con la madre de sacer, porque le pegó en la puerta, y tu novia pasa en todos los vídeos, por delante tuya, y te corta el vídeo, campeón, hipócrita, de verdad, cuñao, pues ya sabéis señores, ¿os queréis comprar una tele 4K? Tenéis la Samsung Coolet, que es tan baratita la de oferta, por 600 euros, o bueno, si no os cabe, porque esta de 49 pulgadas, yo es que por el mueble que tengo abajo, tengo un escritorio, y encima tengo una balda, una balda de estas del Ikea, de una estantería que es bastante grande, que ahí me cabía la de 40 y pico que tengo, esta creo que un poquito, solo mancho el pie, creo que me va a caber, ya más grande no me cabía, pero mira, esta la podía encontrar por, por poquito menos de 600 euros, esto es un puto chollo, de coger y comprar una tele por menos, ahora saldrá el cuñado de mierda, diciéndote que no, que tiene que ser más de 55, que no sé qué, no sé cuánto sea, que él te recomienda, que te gastes más de 1000 euros en una tele, más de 1000 euros en una tele, cuando ya hay gente, que no se puede comprar ni una PS4 Pro, que no puede, que no puede, bueno, si queréis una televisión buena y barata, aquí tenéis una, que ahora ve que se inventa, que había televisiones, similares características a esta, el LED, el LED, que tampoco es una mierda, por ser un LED, que antes, oh, yo tengo un LED, presumían, hace un par de años, presumían por tener un LED, ahora un LED es una mierda, ahora resulta que el QLED, también es una mierda, pero él, pero quién te lo dice, un tío, un tío con una PS4 gorda, gorda, y un monitor 1080p, un monitor 1080p, y que en casa de sus padres, tiene un Trinitón del año 2010, para vosotros, jugadores, dando lecciones, que ya está por Twitter, ya, como dije yo el otro día, que me había comprado un QLED, los QLED, una mierda, no, no, lávate el pelo, y cómpate un pijama, Willy, nos vemos.